Hola a todos, bienvenidos a Cocina Fácil, mi nombre es Andy y el día de hoy les voy a enseñar a hacer unas riquísimas barritas de queso mozzarella empanizadas que están perfectas como aperitivo para cualquier tipo de ocasión y como son súper fáciles de hacer, en este video también les voy a enseñar a preparar unas salchichitas cocteleras igualmente súper fáciles y deliciosas, también perfectas para cualquier tipo de ocasión, así que espero que les gusten. Recuerden la lista de ingredientes está en la descripción de este video y también la encuentran en mi blog donde pueden imprimir la receta completa, empecemos. Vamos a sazonar el pan molido con el perejil y el cebollín seco, también agreguenle un poquito de sal y pimienta negra al gusto, revuelvan bien para que todo se mezcle y después para darles un toque picocito también le van a agregar una cucharadita de ají quebrado. El ají es al gusto y el ají quebrado solamente es una mezcla de chile rojo seco, como les digo está quebrado o triturado, también pueden utilizar chile en polvo si lo prefieren. Revuelvan nuevamente para que todo quede bien mezclado y reserven esto por un momento. Ahora vamos a colocar la harina en otro tazón y también la vamos a sazonar con un poquito de ají, un poquito de sal y pimienta negra al gusto, revuelvan bien y reserven esto por un momento. Ahora vamos a batir los huevos, también los van a sazonar con un poquito de sal y los van a batir muy bien para que queden bien incorporados. Y ahora sí, ya que todos los ingredientes estén listos y sazonados, vamos a preparar las barritas de queso. Las barritas de queso las pueden cortar de largo y el grosor que ustedes prefieran, pueden hacerlas del tamaño que ustedes gusten. Entonces vamos a pasar las barritas de queso por el huevo, vamos a cubrirlas muy bien por todos lados con el huevo, después las sacudimos un poco y las vamos a cubrir con la mezcla de la harina. Igualmente asegúrense de que las barritas de queso queden bien cubiertas con la harina por todos lados. Vamos a seguir repitiendo estos pasos hasta que todas las barritas de queso estén enharinadas. Como les decía, primero las vamos a mojar con el huevo y después las vamos a cubrir con la harina. Ya que todas las barritas de queso estén enharinadas, ahora nuevamente las vamos a pasar por el huevo, para que otra vez queden bien cubiertas con la mezcla de huevo, después sacúdanlas un poquito para quitarles el exceso de huevo y luego las van a transferir a la mezcla del pan molido. Cubran muy bien la barrita de queso con el pan molido. Si es necesario presionen bien el pan sobre la barrita para que se adhiera perfectamente. Y van a continuar repitiendo estos pasos hasta que tengan todas las barritas de queso ya empanizadas. Ya que estén todas listas, las vamos a congelar por lo menos 30 minutos. Después de 30 minutos, ahora van a calentar bastante aceite a una temperatura de 185 grados centígrados, que son aproximadamente 365 grados Fahrenheit. Y ya que el aceite esté caliente, van a freír las barritas de queso por aproximadamente unos 30-40 segundos para que queden bien doradas por todos lados. Como les decía, es necesario que las barritas de queso hayan estado en el congelador por lo menos 30 minutos, porque si el queso está a temperatura ambiente, se les va a derretir con el aceite, así que tengan mucho cuidado y congelenlas por lo menos 30 minutos. Ya que las barritas de queso tengan un color doradito por todos lados, las van a retirar del aceite y las van a colocar sobre toallas de papel para que las toallas de papel absorban el exceso de grasa. Continúen repitiendo este paso hasta que tengan todas las barritas ya doradas. Y así es como se ven las barritas de queso, ya están listas. Mientras se les escurre el exceso de grasa, vamos a preparar las salchichas. Para hacer las salchichas, solamente las vamos a colocar en un tazón grande y las vamos a sazonar con un poquito de aceite de oliva extra virgen, es una cucharada de aceite de oliva. Y le vamos a agregar también una cucharadita de perejil seco, una cucharadita de cebollín verde y un poquito de ají quebrado. El ají quebrado es al gusto nuevamente. Vamos a revolver esto muy bien para que todas las salchichas queden bien sazonadas y después las vamos a reservar por lo menos 10 minutos. Después de 10 minutos, ahora sí vamos a cocinar las salchichas. Solamente vamos a calentar un sartén a fuego medio alto y vamos a cocinar las salchichitas por aproximadamente unos 2 o 3 minutos para que estén bien calientes y agarren un poquito de color por todos lados. No es necesario que agreguen más aceite al sartén, ya habíamos sazonado las salchichas con un poquito de aceite de oliva, así que eso es suficiente. Y como les digo, solamente las vamos a cocinar por aproximadamente unos 3 minutos para que se calienten bien y para que agarren un poquito de color. Ya que estén listas, ahora sí las pueden servir. Voy a acompañar las salchichas con el queso y eso es todo. Tenemos dos aperitivos riquísimos y facilísimos para cualquier tipo de ocasión. ¡Buen provecho! Espero que esta receta haya sido de su agrado. No se olviden que para imprimir esta y otras recetas tienen que visitar mi blog, el enlace está por aquí abajo. Y recuerden también estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Pinterest, estoy en todos lados. Así que todos los enlaces están por aquí abajo por si gustan visitarme. Y nuevamente quiero invitarlos a que se suscriban a este canal para que sigan disfrutando de más recetas. Gracias a todos por su atención y nos vemos pronto. ¡Bye, bye!